Las cámaras de HCH tuvo acceso a la reunión privada del Partido Nacional en el municipio de Morazán, donde asistieron los siete alcaldes, los diputados y varios líderes reconocidos de esta institución política, donde la agenda fue la unidad del partido y el apoyo a la reelección y tercera victoria del Partido Nacional, con Juan Orlando Hernández como líder. Una delegación en el departamento de Lloro, hablando de la unidad del partido, de la organización del partido, del alistamiento indiscriminado de los nacionalistas para construir una tercera victoria electoral consecutiva. En ese sentido, apertura total a todos los movimientos que han insinuado aspiraciones en lo interno del partido y realmente el fortalecimiento de la democracia interna de los nacionalistas. Y no podemos desconsiderar que una inmensa mayoría de gente del partido proclama desde ya la candidatura presidencial otra vez de Juan Orlando Hernández. Nosotros realmente hemos hecho un trabajo de hormigas desde el momento en que ganamos las elecciones. Nosotros somos un partido disciplinado, una persona comprometida con nuestro pueblo. También expresarles a ustedes que en el departamento de Lloro estamos contentos con toda la ayuda que nuestro presidente nos ha dado y sobre todo apoyo al nacionalismo. Es una importante reunión que sucede este día en el municipio de Morazán, en la casa de este gran amigo alcalde actual, Mauricio Fuentes Handal, donde hemos venido a reencontrarnos con toda la estructura departamental de nuestro partido, diputados, regidores, alcaldes convencionales, líderes municipales. Y eso para nosotros nos llena de mucha satisfacción porque es volver a revivir este lazo fuerte que hay del nacionalismo en el departamento de Lloro. Que la primera reunión de trabajo a nivel departamental sea en nuestro municipio de Morazán, eso pues nos llena de mucha satisfacción y que, por supuesto, más de 200 personas de liderazgo de nuestro partido, alcaldes, los siete alcaldes nacionalistas estábamos hoy aquí, los tres diputados, el gobernador, todo el engranaje del departamento de Lloro. Según lo que vimos y escuchamos, este es el inicio de la campaña como precandidato a la reelección de Juan Orlando Hernández, desde el municipio de Morazán, en el departamento de Lloro, con la cámara de Eric Janet. Para HCH Noticias, Giovanni Romero les ha informado.